Ya lo estáis viendo, José Manuel, esas bolas de granizo del tamaño que tenían. La autora de la foto es Teresa, que la tenemos por aquí. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No se te ocurrió mejor manera que para que pudiéramos comprobar las dimensiones de esas bolas de granizo que colocar un huevo al lado? Claro, porque digo, yo que sé, la mano, no sé, la sensación de tamaño. Dije, pues, como eran como huevos, digo, pues fui a la nevera, cogí un huevo y lo puse allí y quedó una foto curiosa. Todo ocurrió ayer por la tarde, no sé en cuánto espacio de tiempo. Pues empezó sobre las seis y duró un cuarto de hora, una cosa así. Vino primero una embestida muy fuerte, con granizo muy seco, luego parece que paró y luego otra vez vino, otra vez con bolas, otra vez muy grandes. Y más o menos es un cuarto de hora o así, terrorífico. ¿El granizo vino acompañado también de precipitación o fue como una granizada seca y aislada de solo pelotas de granizo? Al principio era solo granizo seco, luego sí que vino ya con más agua. Y ya se mitigó un poco, pero ya no daba tanto miedo. Cuando eran al principio bolas secas sí que era horroroso. Luego ya empezó a caer más agua y apareció otra cosa. Tenéis más o menos contabilizado cuánto llegó a caer aquí Teresa y en el municipio de litros por metro cuadrado. Sí, tenemos una estación meteorológica y cayeron 19, 19 con algo. En poco espacio de tiempo, recordamos. Sí, sí, en un cuarto de hora. Otro de los vecinos que estaba por aquí es Pablo. Pablo, no sé cómo viviste tú, dónde te cogió a ti esta granizada. Pues fue un recibimiento un poco tétrico. Llegar aquí de vacaciones y tener que aparcar en frente del apartamento y salir con un paraguas corriendo a la puerta porque caían bolas del tamaño de huevos. Lo hemos visto, Pablo. También los compañeros de otros programas han estado aquí esta mañana. Se ha roto alguna que otra claraboya, como bien decías también, algún capo de un coche, alguna luna también. En corto espacio de tiempo, mucho daño. Sí, también se rompieron tejas, canalones, la sombrilla que tenemos aquí, que parece un colador. Y todos los coches están afectados, con abolladuras o con lunas rotas. Al final hoy Pablo ya, después de la tormenta, siempre llega la calma. Más tranquilos, estamos ahora mucho mejor aquí en Valdeynares, el pueblo más alto de España, fresquitos a 17 grados. Sí. Vivir aquí o veranear es un lujo. Muchas gracias, Pablo y Teresa, por atendernos esta tarde. Ya lo han visto, como bien decíamos, después de la tormenta siempre llega la calma. Ahora situación mucho más tranquila en Valdeynares, que tanto en el núcleo urbano como en los campos, vieron caer granizo, gordo y abundante ayer, en corto espacio de tiempo, en solo un cuarto de hora.